La temporada 3 de Sonic Prime puede convertirse en la temporada más oscura de toda la serie Y esto tiene una explicación Pero antes quiero que veas el video completo antes de dejar tu comentario Para dejar nuestras teorías bastante claras en la parte de los comentarios Sin más, bueno, explico todo Y es que últimamente he empezado a teorizar bastante sobre lo que podremos esperar para la tercera temporada de Sonic Prime Que como sabemos, podría ser la última Si recordamos lo último que ocurrió en esta segunda temporada Donde Nine se convirtió en el villano inesperado de esta temporada Creo que Sonic tendrá muchos problemas de confianza para esta tercera temporada Y es que Sonic confiaba bastante en 9 O sea, literalmente lo consideraba su mejor amigo Pero ahora con todo esto y su traición Pues claramente Sonic tendrá varios problemas de confianza Incluso justo en el último segundo antes de que acabe esta segunda temporada Se puede ver a Sonic básicamente llorando Claramente Shadow estará bastante involucrado en lo que veremos en esta tercera temporada Ya que él le advirtió en varias ocasiones que no confiará en nadie Y al parecer a Sonic le tocó, pues bueno, aprender a la mala Con todo esto no hay duda en que pues bueno, en esta tercera temporada Nos tocará ver un Sonic un poco más serio Aunque claro, como es Sonic, pues bueno, no faltará uno que otro chiste Sin embargo, con todo esto Creo que Sonic tendrá un gran desarrollo de personaje para esta última temporada Vaya que aún tenemos bastantes dudas de qué ocurrirá para el final de Sonic Prime Pero bueno, solamente el tiempo nos dará las respuestas a todas estas preguntas Por ahora solamente nos toca teorizar un poco En lo que no dudamos nada es que claramente Sonic y Shadow Unirán fuerzas para solucionar todo este gran problema ¿Será que en esta ocasión Sonic sí se pondrá un poco más serio? Pues, bueno, lo descubriremos Por ahora te estaré dejando este video bastante épico Por la tarde te he llamado Para saber qué ha pasado En las pedas te he buscado Pero ya no te he encontrado Pensando en cómo volver Y repetir otra vez